Y hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, cracks. Bienvenidos a un nuevo video más para el canal, gente. Y bueno, gente, el día de hoy ya llegó prácticamente la colaboración con J Balvin, ya llegó el evento de tienda del año, que es la tienda misteriosa. Y también, miren, llegó este evento que dice aquí, todo se vale, donde están estos tres eventos. Aquí dice sorpresas de año nuevo, que será del 1 al 2 de enero, donde vamos a poder ganar, por solamente iniciar sesión, este sombrero, esta gorra. Pero al parecer es de personaje mujer, ya que tiene el pelo de mujer. Y también vamos a poder ganar el siguiente evento. Bueno gente, entonces, el siguiente evento se llama, como pueden ver ahí, para mi gente, que es desde el 1 hasta el 2 de enero. Y vamos a poder estar ganando esa chaqueta a María, esa chaqueta a María, que también es de la colaboración con J Balvin. De seguro ahí también dice, en la parte de abajo, Free Fire por J Balvin. Y también esos tickets de arma y los tokens de personaje. Entonces, muchos seguro se van a preguntar, ¿cómo funciona este evento de para mi gente? Bueno cracks, es muy sencillo este evento. Este evento, como pueden ver ahí, aparece un token. Y es porque en este evento vamos a estar reclamando todos estos premios mediante tokens. O sea, vamos a hacer misiones, como siempre llegan al juego. Hacer kills, jugar con amigos y todo eso. Nos van a estar dando, por ejemplo, juega 10 partidas, nos van a dar 5 tokens. Por ejemplo, derrota 10 enemigos, más tokens, juega con amigos, más tokens. Y de esta manera, es muy similar como llegan a los eventos que también hay en el juego. Así que de esta manera, cracks, como va a estar llegando este evento. Y también el siguiente evento dice, sorpresa especial del 6 de enero. Que en ese caso nos darían la gorra, el sombrero para hombre. Y que de seguro es un evento sorpresa. Y bueno cracks, como pueden ver aquí, este es un calendario que es un calendario ya pasado que sigue en el juego. Y va a llegar de esta misma manera algo muy similar para ganar los eventos de la colaboración con J Balvin. Por juntar tokens, como por ejemplo aquí dice, estos son de eventos anteriores. Pero aquí dice, por simplemente derrotar enemigos, misión diaria. Después de jugar también nos van a estar dando tokens. Y de esta manera vamos a poder juntar más tokens y más tokens. Para cambiarlos por lo que sería la chaqueta, los tickets de arma y todos los tokens de personaje y todo eso cracks. Así que para los que se preguntan eso, eso sería un premio, prácticamente un evento con premios gratis. No va a ser para gastar diamantes. Lo que sí sería para gastar diamantes sería en la agenda, en la agenda digo, en la tienda misteriosa que ya llegó. Que están los dos trajes principales. Así que ahí sí van a gastar diamantes para sacar. Y también ya subí el video hablando de cómo ganar todo. O ya que incluso está el personaje de K que te puede tocar a muy muy barato, al 90% de descuento, gente. Así que ya saben cracks, es así como funcionan todos estos eventos. Prácticamente son eventos gratuitos. Así que ya saben, es así como funcionan todos estos eventos. Cracks, espero que les haya gustado mucho el video. Recuerden suscribirse al canal que me ayudarían muchísimo cracks, me ayudarían muchísimo. Y bueno gente, ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. También recuerden compartir que así me ayudarían muchísimo cracks. Compartir el video con sus amigos para que se enteren de todos los eventos que llegan a Free Fire cracks. Y cómo ganar todos los eventos. Ya saben que estoy subiendo videos diarios de cómo funcionan los eventos, cómo ganar y todo eso. Así que ya saben, gente, ahora sí, sin nada más que decir. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y adiós cracks. Chao, chao. Bueno, si te gustó, dale like, suscríbete y toca todos los botones y dale progúntate. ¡Suscríbete y dale like!